La presión ejercida por los rusos en la dirección de Adipka ha sido notable en estos días, y aunque su progreso en el terreno ha sido limitado, el desgaste que han infligido a los ucranianos ha sido tal que las fuerzas rusas han comenzado a dar grandes saltos y en tan solo un día, los regimientos rusos de fusiles motorizados fueron capaces de alcanzar el pueblo de Prores, avanzando 6,5 kilómetros en una semana, en lo que muchas medias consideran como tiempo récord. El pequeño pueblo servía como un punto de reunión para defender el flanco izquierdo o norte de la línea Bobcha, con el fin de evitar que los rusos puedan rodearla por el norte, mientras que para los rusos los acerca cada vez más al evitar el otro suministro T-0504, poniendo al alcance de la artillería. En sí, el pueblo es insignificante y es poco más que un punto de reunión para cada bando, pero lo preocupante aquí es que Ucrania pierde casi dos batallones por su propia irresponsabilidad. Por esto, se convirtió en tema de debate y de dudas críticas tanto para los ucranianos como para los occidentales. Las fuerzas ucranianas habían formado un coerio de botella desde Ivanovka, lo que permitió que las tropas rusas vieran un cerco o caldero entre Prores y los Uvatsky, en donde quedaron atrapados el primer y el tercer batallón de la 31ª Brigada Mecanizada Ucraniana, que se habían estacionado e instalado en el lugar para la defensa de la zona. El grupo estratégico operativo de las fuerzas de Koritsia, responsable de la defensa del este de Ucrania, estaba manteniendo a los rusos a raya a través de ataques con drones, los cuales, por unos momentos, habían conseguido disuadirlos de continuar con su camino a Prores. Incluso uno de los miembros de los batallones nos dice, las unidades rusas cerca de Prores están bajo fuego de las fuerzas ucranianas, se están tomando medidas para hacer retroceder a los rusos, los combates continúan. Lo que esta fuerza desconocía era que las tropas rusas no planeaban avanzar directamente a su localidad, sino que apenas se percataron de que ahí había dos batallones estacionados, decidieron dividir sus fuerzas en dos direcciones, implementar una táctica de pinza que buscaba destruirlas en el acto. A lo largo de una semana, los rusos consiguieron desplazar al grupo Koritsia, arriconándola hacia la orilla este del río Vovcha y contra las defensas al norte de la línea Vovcha, para permitir que las demás fuerzas avanzaran por el lado norte de Prores. En el transcurso del 24 de junio, dicha localidad yacía cercada, y en poco tiempo, la pinza que se cernía sobre los batallones ucranianos se descerraba cada vez más. El medio ucraniano, Deep Stay, incluso mencionó que la situación en turno a Prores era crítica, y debido al rápido desarrollo del cerco ruso, ya habían dado por perdida la localidad, dándole el estatus de ocupada, pese a que los batallones seguían luchando en la zona. Los batallones informaron sus altas manos de la situación, y aunque por un momento consiguieron repelir las tropas de asaltos rusas, era evidente que no podían mantener el acelerado ritmo de la pinza, por lo que pidieron de forma inmediata una evacuación, pero nunca recibieron noticias por parte de sus superiores. Esperaron durante todo el día, y tras quedar claro que su situación no era relevante para sus superiores, tomaron la decisión de volverse una fuerza independiente, y actuar por su propia cuenta. Iniciando el día 25, los manos del primer y tercer batallón se comunicaron con el estado mayor de la trigésima primera mecanizada, así como con los manos de la 47ª bregada mecanizada que estaba operando en la zona, y les informó que estaban siendo rodeados, y que requerían de apoyo para evacuar. Es así como ambas fuerzas se dispusieron a romper el cerco ruso. Según fuentes ucranianas, las unidades estaban intentando mantener el cerco abierto para que las tropas del primer y tercer batallón lograran escapar. A pesar de que era casi una misión suicida, era necesaria para evitar que ambos batallones aparecieran por completo. Pero los soldados de ambos batallones han mencionado que están decepcionados y molestos con sus altos mandos, quienes fueron incapaces de proporcionar una respuesta a su solicitud. Si no fuera porque las tropas ucranianas rodeadas decidieron, por su propia cuenta, abrirse el paso hasta la línea principal ucraniana a cientos de metros al oeste, prácticamente hubiesen desaparecido. Según Divestey, este caso debería ser un recordatorio para muchos comandantes de que no descuidan el personal y confíen en suboficiales y oficiales que están en la línea de batalla directa, comentó Divestey. Las fuerzas rusas y ucranianas reabastecen rutinariamente las tropas aisladas con drones pesados que dejan caer paquetes de comida, agua y municiones. Pero las entregas de drones no pueden alimentar e hidratar indefinidamente a cientos de personas, ni reemplazar misiles y otras municiones pesadas, ni llevar a los heridos a un lugar seguro. Así, los batallones cortados cerca de Prores tuvieron que luchar para abrirse camino hacia el oeste, mientras que otras brigadas luchaban para llegar hacia el este. En todo caso, evitaron una lenta inanición o una rápida destrucción a medida que las fuerzas rusas más grandes atacan desde todos los lados. Tal fue así que un soldado ucraniano nos dijo, el comandante de la brigada nunca dio la orden de abrirse paso, por lo que el personal que estaba en esa zona le planteó la cuestión de que los muchachos iban a abrirse paso luchando. Un comentario de Divestey indica que, fue una operación muy nerviosa y difícil, un retraso de al menos un par de horas podría dar lugar a un segundo cerco. Divestey trató de crear un control de daños y de reunir los reportes brigadas involucradas en evacuación, pero decidieron guardar silencio y no mencionar nada al respecto, aunque dieron su opinión al mencionar que actualmente no hay orden de retirada. Estas palabras muestran una auténtica decepción en Divestey, que es un medio financiado por el estado ucraniano y que para algunos, simboliza un cambio de marea. Este acontecimiento y los mensajes de los soldados evacuados ha llevado a que muchos otros comiencen a criticar el mando ucraniano, tal como dice el corresponsal Yuri Butosov, quien ha visto este evento como una clara evidencia de que el liderazgo ucraniano está presentando enormes grietas, que lo están llevando a cometer graves errores. El problema está principalmente en la gestión y organización de nuestras acciones. Con una fuerza mal gestionada desatacada, no puede resistir. Pero antes de continuar, hay que hacer una pequeña pausa, ya que para muchos, no ha quedado claro cómo este evento se ha podido precipitar y ejercer presión política sobre los mandos ucranianos. De acuerdo con Divestey, la situación en la región ya era caótica desde hace varias semanas, a causa de la falta de personal, y además, desde la caída de Adipka, las fuerzas ucranianas están en una situación de mala gestión que se había impulsada por el propio desgaste acumulado que habían sufrido las tropas desde hace varios meses. El propio medio ucraniano informa que en esa estricta dirección de Prores, los rusos estaban preparando el escenario debido a que estuvieron en el frente y se enfocan en las zonas más débiles para avanzar. Prores fue uno de esos puntos débiles que los rusos consiguieron explotar. De lo contrario, su avance hasta dicha localidad no hubiese sido tan repentina y crítica para los ucranianos. Seguidamente, la 47ª brigada mecanizada no está en las mejores condiciones justo ahora. Desde que fue repuesta e enviada a Adipka, la brigada estaba en constante movimiento, tratando de cubrir los huecos en sus defensas, rotando o de facto reemplazando a batallones y brigadas que han estado en el frente por mucho tiempo. La 31ª por su parte también ha estado sometida a una situación similar y sus soldados reportan que muchos de sus equipos son de mala calidad. Algunos mencionan que los suministros que reciben son insuficientes y vienen en cantidades mínimas, siendo con suerte una brigada olvidada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ambas fuerzas reportan que la evacuación de Prores fue casi un milagro, dadas sus condiciones. Según explicó Deep State, la situación operativa y táctica se volvió crítica durante el fin de semana debido a la retirada caótica de unas brigadas de infantería, tal vez refiriéndose a la 101ª brigada mecanizada o la 101ª brigada de defensa territorial. Pues en nuestro anterior video explicábamos que esta unidad fue trasladada recientemente del frente de la Deepka al frente de New York, específicamente al área de Oleksandroupil. Deep State informa que tiene registros del colapso de la susodicha brigada y que la 47ª fue enviada para ocupar su lugar. Tropas de esta fuerza informaron que en un primer instante consiguieron retener a los rusos, pero en el último momento fueron superados en todo aspecto y se hubieran obligados a replegarse. Ahora mismo está actuando en conjunto con la 31ª a las afueras de Prores, para continuar con la evacuación de los batallones. Esto último preocupa a los soldados sobrevivientes. Algunos mencionan que, aunque salieron de Prores, aunque era un inmenso campo por el cual deben pasar y donde los rusos se habían asentado para cerrar el cerco. Ahora que el pueblo está en sus manos, no dudan que muy pronto lo volverán a intentar, y su propia falta de rotación, así como el suministro de equipos, los ha llevado a pensar que en un futuro evento no contarán con tanta suerte. Como ahora que las líneas ucranianas se desmoronan en el frente de la Deepka, en dirección de Vanipka, Vesele, Vizhichne y Timofipka. A lo largo de la línea ferroviaria, el avance ruso desde Prores vio a una profundidad alrededor de 3 kilómetros, a lo que hay que agregar que Vovcha está casi completamente conquistada, por lo que ahora los rusos van a saltar la línea Vovcha desde el norte, algo que aseguramos hace meses. Mientras tanto, las tropas ucranianas que no pudieron escapar del cerco fueron aniquiladas, o se retiraron hacia el sur de Luzovatsky, donde todavía riesgo de que los rusos intenten un nuevo cerco.